Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en Grupo Senda. Estamos realizando el pesaje de los boxeadores. Se hizo el chequeo médico. Aquí se encuentra también el señor comisionado con nosotros, dando fe de que todo está en regla. Israel, chequeo médico. Martínez, Guillermo, hay que poder apostar. Y del otro. ¿Viste ya? Ok, preso. ¿Vamos a ver para el centro? ¿Vamos a ver? Sí. ¿No hago el vía real? ¿Cuánto va? Es todo el peso medio. ¿Cuánto pesó? 81. 71. ¿Sabrán? ¿Sabrán Hernández? ¿Sabrán Hernández? Igual, en 73. Que corra, una hora. Lo que tiene es dos horas para bajar el peso. Ahí está adentro, 62. Ok. Manager, el otro. ¿Cuánto peso? 62. Aquí los espero en una hora, hijo. 80. 60. 60. 60. Los esperamos mañana en Arena Coliseo Papamilo, en punto de las 8 de la noche, para esta sensacional función de box. Estamos ubicados en Coahuila 1405, y los precios son módicos. Ahí los esperamos. 90. periodo, 80. 60. 70. 61. Ola. Tenemos una housing. 90. 65.